¡Vamos a ver si es cierto que se la sabe! ¡Vamos a cantarla con el corazón abierto! La ciudad no quiere llorar, pero se aguanta las ganas, se enamoró en la ciudad, se enamoró de una dama. ¿Cómo dicen? Distas de la sociedad, que tiene hielo en el alma. Distas de la sociedad, que tiene hielo en el alma. Distas de la sociedad, que tiene hielo en la ciudad, se enamoró en la ciudad, se enamoró en la ciudad, se enamoró en la ciudad. Distas de la sociedad, que tiene hielo en la ciudad, se enamoró en la ciudad, se enamoró en la ciudad. Distas de la sociedad, que tiene hielo en la ciudad, se enamoró en la ciudad, se enamoró en la ciudad. Distas de la sociedad, que tiene hielo en la ciudad. ¡Gracias!